...diálogo que vamos a tener en el Congreso, sabiduría y conocimiento de la cadena SER de Radio Córdoba y volvemos a reiterar con todo el agradecimiento de que nos acompañen. Tras esta interesantísima mesa, diálogo que se ha establecido en torno a todas las crisis, la geopolítica y las soluciones, nos hemos quedado con buen sabor de boca, vamos a hablar de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, de un punto fundamental en cualquier encuentro que la cadena SER desde luego realice porque está firmemente comprometida con la igualdad de género y es la igualdad de género en la política. La ley de paridad, la paridad establecida como obligatoria, ha hecho que las mujeres accedieran a las parcelas de poder y en este momento nos encontramos con grandes mujeres que ocupan puestos de responsabilidad, pero se plantean diferentes preguntas. Verdaderamente, se están estableciendo los mismos espacios de poder político para mujeres que para hombres, se dan los mismos criterios de fiscalización para las mujeres que ejercen el poder político que en el caso de los hombres. ¿Qué está ocurriendo con esa representación también en los niveles supranacionales? ¿Cómo participan las mujeres de toda la labor legislativa y también toda la que tiene que afectar a la igualdad, que debería ser un eje transversal de todas las políticas? Sin duda, un tema interesantísimo con personas que son muy relevantes en el ámbito del periodismo, de la política, de la comunicación y del estudio e investigación del lugar que ocupan las mujeres en el poder político en concreto aquí en España. Nos acompaña Ignacio Escolar, que es el director y fundador del Diario.es, también fue fundador del Diario Público, fue su primer director, colabora con medios como La Cadena Serra, La Sexta y The Washington Post, ha recibido diferentes premios internacionales como el Gabriel García Márquez por la excelencia periodística y ha llevado a cabo publicaciones como autor de los problemas que afectan a nuestra política y también a la justicia y ha sido coautor con jueces como Joaquín Bosch o Baltasar Garzón, entre otros, Federico Mayor Zaragoza. También Montserrat Domínguez, periodista que ha estado en todos los medios, prensa, radio, televisión, que además ha estado dirigiendo a vivir, que son dos días, el programa líder de los fines de la semana en La Cadena Serra, directora del Huffington Post, pasó a ser responsable, subdirectora del diario El País, ha estado responsable del País Semanal, hasta que finalmente ha pasado a ser nuestra directora de contenidos de La Cadena Serra. Y también está en ese lugar que están ocupando las mujeres en los medios de comunicación. Y Carmen Calvo, con una larguísima trayectoria política, pero sobre todo en el ámbito del feminismo, feminista desde siempre, militando en el Partido Socialista desde el año 2000. Ha sido consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, ha sido ministra de Cultura, vicepresidenta primera del Gobierno, vicepresidenta y además ministra de Relaciones con las Cortes y Presidencia y, por supuesto, de Igualdad también en un periodo. Es presidenta de la Comisión de Igualdad. Ella es doctora en Derecho Constitucional aquí en la Universidad de Córdoba, estudió Derecho en la Universidad de Sevilla y, además, en el seno de la universidad ha ocupado puestos como vicedecana de la Facultad de Derecho, también secretaria general de la Universidad de Córdoba y ha trabajado siempre por la igualdad en el seno de la Universidad de Córdoba, que sé que nos acompaña también gente del mundo de la UCO, donde ha sido una de las pioneras, las militantes que lograron espacios de poder en un lugar académico que tenía mucho que avanzar y todavía también en esta materia. Y están en diálogo con Isaías Lafuente, periodista que ha desarrollado su trayectoria, su carrera en la cadena SER, ha sido subdirector de Hoy por Hoy y también ha estado en A vivir que son dos días. Ahora lleva adelante la responsabilidad de diferentes secciones en la ventana. Ha escrito, en este caso, Ensayos, Cómo Agrupémonos Todas, que habla del papel de la mujer, de las mujeres en el ámbito de la igualdad, de cómo lucharon en nuestro país. También La Mujer Olvidada, Clara Campoamor, que llevó consigo el que se produjera una película que financió el Radio Televisión Española y que, además, exista Clara Conquista, que es un podcast maravilloso que él, junto a otros autores, periodistas, ha sacado adelante y por eso también ha sido premiado con premios como el Meridiana o el Clara Campoamor. Muy premiados todos los integrantes de este diálogo y ya les damos la bienvenida en este último encuentro. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes ya. Gracias por estar aquí. A un moderador de una mesa redonda siempre le toca decir eso de que los invitados no necesitan presentación, que es una fórmula que a mí nunca me ha gustado porque parecería que son impresentables y sucede todo lo contrario. Sucede que es que si los presentásemos bien, María José me ha ayudado a ello, estaríamos aquí las dos horas de la mesa redonda y no nos daría tiempo a discutir. Creo que ya todos los conocéis. El más joven es Ignacio. Él lo ha hecho todo joven porque joven fundó Público, joven también fundó el diario .es. Hace diez años de todo esto. Ya no tan joven. Pero sigue siendo joven. Monse, otra joven que yo creo que desde el mundo del periodismo no solamente ha sido un referente para muchos compañeros de profesión, sino que lo ha sido para la profesión en sí porque ha sido una de las mujeres, de las pocas mujeres todavía, que ha llegado a dirigir medios de comunicación. El Huffington, después estuviste en el País Semanal y ahora, por fortuna, te tenemos en la cadena SER. Y Carmen Calvo es de aquí, ¿qué os voy a decir de ella? A Carmen lo único que le falta es ser presidenta de gobierno porque yo creo que todo lo demás ya lo ha sido. Los organizadores de este Congreso sobre igualdad de género y poder político nos han remitido a Telémaco, treinta siglos antes, cuando mandó callar a su madre, a Penélope, diciendo que se fuera a ocupar de la rueca y del telar y de las criadas de la casa porque el gobierno de la casa y el relato le correspondía a él. Pero claro, esto fue hace treinta siglos, pero no nos tenemos que ir tan lejos. Les voy a leer algo con el que muchas generaciones de mujeres se han educado. A las secciones femeninas, cuanto menos se las vea y menos se las oiga, mejor. Que el contacto con la política nos vaya a meter en intrigas y habilidades impropias de las mujeres. Nosotras atendemos a lo nuestro y dejemos a los hombres, que son los llamados para que resuelvan todas las complicaciones que lleva en sí el gobierno de la nación. Porque las mujeres nunca descubren nada. Les falta el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres han hecho. Esto lo dijo Pilar Primo de Rivera. Y claro, esto no es la teoría de una mujer retrógrada. Es que era ley en aquella España de Franco. Hasta el año 75 estuvo vigente en nuestro país la licencia marital, que era un permiso que las mujeres necesitaban para hacer cualquier tipo de cosas que hoy nos parecen normal. Y claro, mirar esto parece una extravagancia, pero es que sucedió antes de ayer. Sucedió antes de ayer. De esa mugre venimos. Yo cuando planteé a los miembros de esta mesa de qué íbamos a hablar hoy, pues digo, creo que tenemos que hacer un homenaje a siniestro total, ¿no? Ver dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, pues vamos a empezar por lo peor para animarnos, que es de esto. De esto que estuvo vigente hasta que llegó la nueva Constitución de 1978. Y por cierto, yo hoy estoy aquí muy feliz de estar con vosotros, de estar con ellos, y estoy muy feliz de que sea 2 de octubre. Ayer, día 1 de octubre, se cumplieron 91 años, desde que Clara Campoamor, en un discurso memorable, conquistó el voto para las mujeres. Aquel fue un salto histórico, no para las mujeres españolas, para España en general. Un salto histórico que duró muy poco, por las razones que nosotros ya sabemos. Y sí, Clara Campoamor se merece este homenaje, este aplauso, porque ella en el fondo, digamos, estuvo en el momento justo para defender lo justo. Ni más ni menos, pero recogió la bandera de otras muchas mujeres. Y aquella bandera que sostuvo Clara Campoamor en el año 31, es el que han sostenido otras claras Campoamor. Y yo creo que Carmen puede ser representante de estas mujeres que tomaron esta bandera. Y claro, lo primero que te tengo que preguntar, en aquel año 75, Monse y yo éramos estudiantes de EGB, adolescentes. Él estaba por nacer, iba a nacer a finales de ese año, en el mes de diciembre. Pero tú ya eras una mujer joven, universitaria. Yo creo que tú pudiste votar en el referéndum de la Constitución. ¿Realmente te imaginabas que España podía dar el cambio que ha dado en los últimos años? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a quien corresponda, porque me traen para hablar del tema de mi vida, y yo creo que el tema nuclear de la democracia, que es la igualdad entre hombres y mujeres, y me traen a mi ciudad, y con vosotros, y sobre todo con ustedes que nos van a oír, o sea que ya más gracias no puedo dar de lo contenta que estoy. Sí, yo sí lo esperaba, y lo esperaba por una razón casi física. Éramos un Estado europeo que tenía una dictadura completamente negra y tardía, y que se iba a incorporar al conjunto de las democracias que ya veíamos en Europa, y la evolución que iban corriendo, ¿no? Por lo tanto, sí. Y segundo, porque en el tardo franquismo, en el final del franquismo, y en una parte muy importante de la transición, las mujeres españolas nos organizamos muy bien y muy pronto. El feminismo español es un gran patrimonio político de la democracia española, como en pocos lugares del mundo. Y a pocos que sales de este país te lo preguntan, siempre te dicen, oye, Carmen. Y fuimos una parte muy importante de a dónde conducir muchas de las primeras decisiones que había que tomar. Así que sí lo esperaba. ¿Hasta qué punto fue aquello que peleamos mucho, por supuesto por el divorcio? Curiosamente las mujeres peleábamos más por el divorcio que los hombres, porque éramos conscientes de aquello que ya dijo John Locke en su momento. Teníamos que salir de la célula política que era el matrimonio y la familia para nosotras a lo largo de la historia, que era el lugar donde se nos organizaba socialmente. Y se nos infantilizaba también, ¿no? Los códigos civiles comparan a las mujeres con los locos, los pródigos, los niños y los incapaces. El patriarcado nos ha dicho básicamente que somos incapaces y por eso estábamos allí. Y peleábamos muy políticamente por el divorcio, porque más allá de un gran derecho civil, para nosotras era una gran lucha política. Poder romper las relaciones a las que nos veíamos abocadas por razón de género. Y por el aborto, porque éramos conscientes que la ciencia ponía ya en nuestras manos una posibilidad de controlar la maternidad, incluida en la posición más revolucionaria que era la de no querer ser madre, que contravenía a este país católico por obligación, donde la finalidad fundamental de tu vida era reproducir la especie. Así que fuimos muy listas, muy rápidas, nos organizamos muy bien. Y el movimiento feminista que tiene hoy España, que es muy importante, es gracias a que supimos ver las primeras maniobras que teníamos que hacer allí. Llegamos hasta donde pudimos y yo creo que una parte muy importante del correcto despliegue de la Constitución ha venido por el feminismo. Y a los hechos me remito y termino. Todas las leyes de igualdad entre hombres y mujeres, todas, han pasado por el Tribunal Constitucional, porque el PP las ha recurrido. Estamos muy agradecidas, porque de motu propio no las habríamos llevado. Pero como han ido, el Constitucional se ha pronunciado siempre a favor de que esa era la manera correcta de interpretar la democracia española. Pico, pala, pico, pala, igualdad entre hombres y mujeres. Y sí que lo vimos venir. Yo era una pipiola, pero este país contaba con memoria histórica, porque tú y tu adorada y nuestra adorada Clara Campoamor era una mujer que ya reivindicaba a Concepción Arenal. Y estaban reivindicando a Emilia Pardo Bazán. Es que a las mujeres se nos corta siempre el cordón umbilical de nuestros relevos de testigos. Siempre se nos corta. Es una manera en la que el patriarcado siempre consigue debilitarnos. Clara no para de reivindicar a Concepción Arenal. Concepción Arenal es la inventora de los derechos sociales en Europa. Una de las grandes luchadoras anti-esclavistas de Europa. Y ya la reivindica Clara. Clara consigue que se le ponga hasta un monumento. Y luego, modestamente, las que llegábamos al Congreso de los diputados, peleábamos porque Clara tuviera un reconocimiento. Y termino esta vez sí. Clara no es que peleó por el sufragio femenino, que evidentemente fue su gran lucha política. Clara fue el personaje político que vio que la democracia que íbamos a desarrollar en nuestro país, bajo la fórmula de la República y de una Constitución, no podía decir que le entregaba el poder al pueblo soberano español sin las señoras soberanas, que somos todas las españolas. Eso es de una altura política inmensa. Y yo lo digo siempre. Si este país fuera más conocedor de su historia y también más asertivo con nosotros mismos, Clara tendría que tener un busto en todos los ayuntamientos, porque ella es el personaje político que lleva a la democracia española, de verdad, a la democracia, con nosotras incluidas. Ese es el nivel de Clara Capón. Y utilizó todos los argumentos posibles, pero utilizó uno demoledor, que es no podéis construir una república democrática sin contar con nosotras, sin contar con la mitad de la ciudadanía, ¿no? Algo tan evidente como eso. Has citado la memoria histórica y es verdad que creo que aquí coincidimos los tres. Entonces, hemos estudiado en escuelas y en institutos en donde difícilmente se llegaba a la república, muy difícilmente a la guerra civil y al franquismo, ni te cuento, ¿no? Entonces, yo no sé vosotros, Montserrat, Ignacio, en qué momento tenéis conciencia realmente de la mugre de la que veníamos. Bueno, es gracioso porque yo estudié en un colegio de monjas, que cuando llegó la democracia no es que se quitaran los hábitos, es que enloquecieron de libertad, pero es verdad. Es decir, primero porque eran, no todas eran religiosas, eran jóvenes, eran fuertes, tenían ganas y supuso un cambio y una liberación también para ellas en la forma de aproximarse. Pero mira, ahora el hilo de lo que decía Carmen, de lo listas y lo rápidas que estuvisteis, las mujeres que ya teníais una vocación política, qué poco se os reconoció en los partidos, porque yo ahora estoy, eso ella, claro, ahora no lo va a decir, pero yo estoy buceando ahora a propósito del 40 aniversario de la victoria del Partido Socialista en 1982, se cumplen ahora 28 de octubre 40 años y estamos preparando algunos programas especiales y he estado navegando en el anuario del país de ese año, viendo quién escribía, viendo quiénes ocupaban los cargos de poder, en la banca, en las empresas, en la política, cómo fue ese primer gobierno de Felipe González. Fuisteis muy listas, fuisteis muy rápidas, pero en los partidos os tenían en todos. Por supuesto en la Alianza Popular, en UCD ni te cuento, en el Partido Comunista, en el Partido Socialista también. Es decir, las mujeres eran una fuerza fundamental para conectar con la sociedad, con las aspiraciones de ese gran momento de cambio político, pero a la hora de dar el paso más adelante, el paso de la visibilidad, el paso de convertirse en referencia, siempre había un lugar reservado que no estaba en primera línea para vosotras. Y haciendo esa reflexión, Isaías, sobre dónde venimos, conviene que refresquemos un poco la memoria respecto a esos tiempos, porque no fue automático, no hicimos una transición modélica en ese aspecto. Lo que ocurre es que socialmente nosotros ya habíamos dado muchos más pasos y gente como nosotros, que salimos al mundo, salimos a estudiar, a viajar, nos relacionamos, nos pusimos a trabajar, ya estábamos liberados en buena parte de los yugos de la generación anterior que lo pasó realmente mal. Yo sí que recuerdo de esos años la percepción que en algunos casos sigue estando vigente de que nosotras podíamos trabajar, podíamos hacer muchas cosas, pero quien mandaba, quien ordenaba, quien decidía, no éramos nosotras, porque no teníamos la autoridad para hacerlo y tampoco teníamos un referente salvo el soft power, el control en el entorno más social, más familiar, pero en las empresas periodísticas, donde yo empecé a trabajar como becaria y tal, estaban llenas de mujeres, de mujeres muy potentes, pero siempre había, y eso sigue siendo así en la mayoría de los casos, una dirección que estaba ocupando por los hombres. Y nos ha costado a nosotras, porque esto es también un aprendizaje, si hablamos de política no solo como representación política, sino política como el ejercicio del poder y desde la perspectiva social, tú necesitas aprender cuáles son las claves para ejercer la autoridad, tú necesitas desarrollar tu ambición, tu legítima ambición, como profesional en el área en la que quieras. Y eso nosotros siempre lo hemos hecho con sordina, porque veníamos, las mujeres me refiero, porque veníamos, yo recuerdo a mi madre, ten cuidado, no te señales, que no parezca que te quieres comer el mundo y tal. Siempre teníamos esa sordina a la hora de acercarnos, a la hora de la construcción de nuestras carreras profesionales. Pero fijaros ahora, hace un año y pico, cuando me nombraron directora de contenidos de la cadena SER, me enviaron un montón de mensajes muy cariñosos, gente que me quiere y que me aprecia. Y había, encontré una pauta en uno de los mensajes que me decían, qué valiente eres, ánimo, fuerza y tal, qué valiente eres. Los mensajes que me decían qué valiente eres venían todos de mujeres. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué consideran que hay que tener valentía para aceptar un cargo de responsabilidad en una empresa? Y era, ninguno de los hombres que me felicitó, de los compañeros que me escribió, entró en esa dinámica. ¿Por qué? Porque seguimos considerando el terreno de la responsabilidad, de liderazgo, sea político en una empresa, seguimos considerándolo un territorio netamente masculino, en el que a las mujeres nos va a costar porque no sabemos, porque no hemos aprendido, porque nos van a poner zancadillas y no somos capaces de entrar de una manera natural en esos órganos de... Y además, fíjate, hubo un momento en el que cuando una mujer llegaba a un cargo o a una responsabilidad que nunca jamás había tenido una mujer, siempre hablábamos de la primera mujer qué. Pero es que a veces hemos hablado de la primera mujer qué y no ha habido ni segunda ni tercera. Conviene sobrallar también la segunda y la tercera. Para ver en qué momento estamos, ¿no? Para ver que a veces hay situaciones que nos pueden parecer normales y son todavía un espejismo en determinados ámbitos, en determinadas profesiones. El hombre de la mesa, ¿cómo ve? Pues escuchando a Monse Domínguez, que además de amiga fue mi primera jefa, lo digo siempre con orgullo porque aprendí un montón de ella, recuerdo una cosa que me pasó cuando monté público, cuando me nombraron director de público y tuve que fundar un periódico de cero, que es una de las cosas más bonitas que te puede pasar como periodista, y tuve que contratar uno a uno a una redacción completa, a 120 periodistas para montar aquella primera redacción. Y encontré el siguiente patrón. Absolutamente todos los hombres a los que nombraba jefe me pedían ser más jefe. ¿Te pedían ser? Más jefe. Si le hacía redactor jefe, quería ser subdirector. Si les hacía a sus directores, querían ser directores adjuntos. Si les hacía jefe de sección, redactor jefe. Pero todo el mundo quería ser más. Todos los hombres a los que fiché, todos me dijeron que estaban preparados y que no solo estaban preparados para ese nivel de responsabilidad, sino que querían un escalón más. Y el 100% de todas las mujeres a las que contraté, que contraté a muchas mujeres también para jefas, todas las jefas a las que contraté me dijeron, ¿estás seguro? Yo creo que no estoy preparado. No estoy preparada. Pero de verdad, ¿tú crees, Nacho, que yo puedo ser la jefa de ciencia o la jefa de información? Todas. Absolutamente todas. Hablo del año 2012. Yo en aquella época, en el año 2012, pensaba que no era machista. Que es una cosa de mi generación. Nosotros, nuestra generación, yo nací en el 75, pensábamos que esto del machismo eran nuestros padres, nuestros abuelos, Clara Campoamor, el derecho a voto, y ya habíamos llegado al mundo en el que la igualdad ya estaba y que ya estaba hecho y que nosotros, por supuesto, no éramos machistas. Yo descubrí que era machista tiempo después, pero no hace mucho. No es un descubrimiento muy antiguo. Yo descubrí que era machista probablemente con todo lo que pasó en el 8M de 2018. Entonces me puse a darme cuenta de que cuando había fundado mi siguiente periódico a público, el diario.es, el que dirijo ahora, pues mi subdirector era un hombre, mi otro subdirector era un hombre y mi redactor jefe era un hombre. Y salió así, no porque yo, era un proyecto de supervivencia, no era como público en el que tenía la chequera para ir fichando a gente y traérmela a otros medios, sino que aquello surgió de mi entorno casi personal, de amigos y gente de confianza en la que tiraba. Pero claro, ¿por qué toda mi gente de confianza eran hombres? ¿Por qué? Pues es porque cómo socializamos los periodistas, cómo trabajamos los periodistas, cómo se construyen las relaciones personales fuera del horario laboral, te lleva a que solamente hay hombres. Y eso es algo a lo que yo he descubierto que la manera de entender esto que estamos discutiendo hoy, que ha pasado en los últimos 30.000 años, es que si miras el mapa completo es para ser muy optimista. Hemos pasado 30.000 años con la mujer completamente oprimida y en los últimos 100 de repente ha empezado a asomar la cabeza. Y dices, ganamos, por fin. Las mujeres ganaron, los hombres ganamos, ganamos la sociedad y estamos en un mundo mejor. Pero si lo miras desde un punto de vista de poco a poco, te das cuenta de que en realidad aún no se ha terminado esto, ni muchísimo menos. Y que el punto donde el machismo es más fuerte es en nuestra cultura, en nuestra manera de ser, en la manera de entender, en nuestras relaciones personales, en cómo funcionamos. Y, no sé, otro ejemplo personal. Yo vengo ahora de una baja, perdón, de un permiso de paternidad. No es una baja, es un permiso. Es mi segundo permiso de paternidad. El primero lo tuve con mi primer hijo, que duró 15 días, y el segundo lo he tenido con este bebé que acabo de tener, que tiene cuatro meses, y que ha durado tres meses. 16 semanas. La diferencia no es que haya durado más o menos, es que durante estas 16 semanas yo he estado allí, exactamente igual que su madre, cuidando del bebé, que es de los dos, y la manera de relacionarte con ese bebé ya no es la misma, la que tenía con mi primer hijo. Porque yo a los 15 días estaba trabajando, como estaba, bueno, mi padre no es que estuviera 15 días, no tuvo ni uno. Cuando nació mi hermana pequeña, que ahora tiene, me llevo con ella 18, ahora tiene 28 años, mi padre me mandó a mí al hospital, a que dormiese allí ayudando un poco a mi madre, porque él estaba trabajando. Y él no se consideraba tampoco machista. Ni yo me consideraba machista, porque a los 15 días estaba montando mi siguiente lío profesional y trabajando, yéndome de viaje a Estados Unidos y haciendo como si no hubiera pasado nada en mi familia, en mi vida por tener un bebé. Ahora me doy cuenta. Y creo que, asumiendo que todos somos un poquito, un bastante machistas, porque vivimos en una sociedad de varios milenios en los que siempre ha sido así, y que los cambios, aunque hayan sido tremendos en esta última década, han sido muy pocos en realidad, para lo que de verdad hace falta, solo así podremos analizar este problema y solucionarlo, asumiendo que incluso quienes nos consideramos feministas, en el fondo, pues muchas veces no lo hemos sido. El problema es que el machismo es como el guadiano, que aparece y desaparece. Y ahora hay una contrarreforma. El asunto es que... No, no, el guadiano, el guadalquivir, está todo el rato. Sí, claro. El asunto es que pasa... El asunto es que pasa después de las semanas de permiso de paternidad. Es decir, si volvemos a lo mismo, que es que la mujer es la que se ocupa de determinadas cosas, o si realmente somos conscientes de que hay que seguir por la misma línea. Y eso es lo que creo que todavía no tenemos muy claro. A mí me sucedió una cosa contraria a la de Ignacio Escolar. A mí ya, muy mayor, una amiga me tuvo que decir, tú eres feminista, porque yo no era consciente de serlo. Yo creía, como creo que muchos hombres y muchas mujeres de mi generación, que el feminismo era, primero, cosa de mujeres, y en segundo lugar, cosa de asociaciones de mujeres, que ellas eran las que peleaban y tal. Y entonces yo, aunque estaba en esa onda, yo no era consciente de vivir mi feminismo. Y en el fondo hay una, digamos, una visión distorsionada del feminismo, que es aquellas mujeres que reclaman privilegios para las mujeres, y lo único que reclama el feminismo es algo tan... Hasta la Real Academia, que a veces le cuesta, define perfectamente bien el feminismo. La teoría que defiende la igualdad entre hombres y mujeres, como no puede ser de otra manera. Me gustaría profundizar, Carmen, en esos primeros momentos. Vosotras traíais el empuje, pero encontrasteis muchos diques, no solamente en partidos de derecha, no solamente en personas ancladas en el siglo pasado, sino también dentro del propio partido. Porque, para empezar, cuando reclamasteis la cuota del 25%, por ejemplo, en el año 88, claro, para que ese 25% se cumpliera, había que remover a un 25% de hombres que eran los que ocupaban los puestos. Y ahí, Matilde Fernández me dijo un día que hubo muchas resistencias. Sí, Carlota Bustelo. Yo siempre digo que yo vengo de un partido, lo digo con respeto a todo el mundo que esté en otro partido, que viene de Pablo Iglesias y de María Cambrils, de Felipe González y de Carlota Bustelo. Yo tengo padres y madres en mi partido. Aquí la pregunta que hay que hacerse es, ¿alguien, ahora, hace 40 o 60 años, o 70 incluso, ¿alguien pensó que la gran estructura de funcionamiento de la humanidad sobre la idea de lo que son los hombres y de lo que son las mujeres iba a cambiar en unas cuantas décadas? ¿Alguien en su sano juicio ha pensado eso? No lo ha podido pensar nadie. ¿Alguien ha pensado que porque las democracias llegaran, estén, peleemos por mantenerlas, porque tengamos reconocido la igualdad formal, que la real no, iba a cambiar prácticamente todo el eje en el que ha funcionado la humanidad? Graso error. Esto va para largo. Porque hay que modificar estructuras profundísimas y porque la política, el poder y la política, han estado durante siglos trabajando sobre la parte externa de nuestras vidas, sobre la parte externa de nuestras vidas. Y ahora lo seguimos haciendo mucho todavía, que si las carreteras, evidentemente la sanidad, que es nuestra vida, la educación, los equipamientos, la economía, el salario, pero la política da un salto al interior de nosotros. Esto ya lo dice Simón de Beauvoir. Va a dar un salto al interior de cada uno de nosotros. ¿Cómo te ves tú? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te define frente a los demás? ¿Qué es ser mujer y qué es ser hombre? A partir de que nadie elige nacer, ni dónde nace, ni si nace mujer, ni si nace hombre, etcétera, etcétera. La política, con la propuesta del feminismo, da un giro y sale de todo lo que es externo a lo interno. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos vivido en lo interno. Las mujeres hemos vivido en lo interno. Nosotras interiorizamos desde niñas qué éramos, qué teníamos que hacer, obligada a ser lo que el patriarcado te decía que tenías que ser. El hombre gozaba de algunos márgenes mayores de libertad. Estamentadas las clases sociales, evidentemente, pero tenían unos márgenes de libertad. El que era herrero, en la Edad Media podía decidir enrolarse como mercenario en el ejército a Ibermundo. Las mujeres no. Las mujeres estábamos hacia adentro. Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de las feministas más interesantes, por lo menos del acervo español. Nosotras teníamos que ir construyendo que éramos nosotras porque no teníamos otra opción. Entonces, que la política pegue un giro para meterse dentro es muy complicado. Es muy complicado. Complicadísimo. Y va a requerir muchísimo tiempo. Y va a requerir varias generaciones con padres como Nacho. Yo siempre digo, cuando hablo del abolicionismo de la prostitución, siempre digo, ya sé al 100% un individuo que no va a querer que la prostitución sea un trabajo. El hombre que desde que nace su niña le cambia los pañales, le hace los moños, la lleva al colegio, la disfraza, la aguanta, la lleva al médico, tiene angina. Este hombre no quiere, cuando su hija tenga 18 años, que de profesión sea prostituta. Me juego los tacones. Este no va a querer. Se lo va a dejar a otros. Entonces, nos estamos adentrando en territorios muy complejos. Y son políticas. Y esto requiere de algo de lo que hablaba Adna Arendt. De la revolución personal de ti contigo. La que no te hace el Estado. Ni una ley. Una ley no te cambia a ti. Una ley te obliga a un comportamiento. Y a partir de la vulneración de ese comportamiento tienes un delito. Pero tú puedes seguir pensando por dentro lo que quieras. Antes de ayer decía Marlaska que de los reincidentes, de los delitos reincidentes, curiosamente, son los maltratadores. Porque no hacen su trabajo de yo conmigo. Vivimos en una sociedad muy hedonista, muy comodona. Cualquier cosa que me requiere menos incomodidad, pues que me la resuelva alguien. Que me la resuelva alguien. Y esto de lo que la masculinidad tiene que girar y ahora vamos a hacer 500 tratados y 400 talleres y 500 expertos es mucho más fácil. Es lo que tú decías, Isaías. Levántate un día por la mañana y di, esto me va a costar. O lo que decías tú, esto me va a costar. Pero yo a partir de ahora a todas las mujeres que se muevan a mi alrededor, respeto absoluto, oreja puesta, porque igual dice cosas diferentes de las mías. A ver si aprendo algo. Y límites que no traspaso, igualdad absoluta en todo lo que se relacione de ellas conmigo y yo con ellas. Ya está. Pero esto cuesta trabajo. Entonces lo pospongo y me lío con las nuevas masculinidades y me lío con un montón de historias y lo que hago es posponerlo. Porque la siguiente pregunta que hay que hacerse después de ¿alguien pensó que el patriarcado con la profundidad que tiene iba a cambiarse en 50 años porque las mujeres votáramos? Tontería. Segunda pregunta. ¿Dónde está ahora el patriarcado? ¿Alguien ha pensado que no tiene formas nuevas? ¿Alguien se ha pensado que no se ha puesto otros ropajes? ¿Alguien ha pensado que se ha batido en retirada tranquilamente? No. Claro, ahora hay que hacer una cosa muy complicada. Radar, a ver dónde está, a ver dónde se alojan. Todas esas propuestas que destrozan el avance de más de la mitad de la población. Y tercero, es que el feminismo es el 50% de la agenda de la democracia del siglo XXI. Es que no hay que darle más vueltas. La democracia del siglo XX es la que escucha a los sindicatos y al movimiento obrero. Porque es la pelea de varones contra varones, patronos contra trabajadores. Ese es el gran motor. Ese es el motor de la democracia que viene del XIX y va para el siglo XX. ¿Cuál es el motor del XXI? La democracia tiene que girar a escuchar qué le pasa al 51% de su población. Que somos la mayoría natural. La mayoría natural somos. ¿Qué le pasa a ellas? A ellas les pasan cosas que vienen de atrás, de muy de atrás, de la historia. ¿Verdad que vivimos tiempos en los que casi nadie quiere saber nada de la historia? Esto que llamamos adanismo o hebismo, me da igual, ¿no? Que es, esto lo he inventado yo, qué contento estoy. Oye, leé cuatro libros y date cuenta que lo descubrió uno hace 327 años. Igual te amargo el día, pero no te vengas arriba. Claro, nosotras traemos un problema muy largo de la historia que está por resolver y pongo el que para mí es el gran problema. La ilustración vino a decir que los seres humanos se iban a liberar de ser pertenencias uno de otro. La esclavitud, los súbditos eran pertenencias personales de sus señores. Esto es el esclavismo hasta el esclavismo con el que tiene que luchar la revolución bolchevique en Rusia. Bien, y esto ha sido así para los hombres. Los hombres se han liberado de todo eso. Le han dicho a su patrón no, 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 a mí no me des seguridad y comida, quiero un sueldo, quiero vacaciones, quiero un contrato, lo voy a negociar colectivamente contigo el contrato. Me quiero liberar de ti, yo soy una persona libre, puede que sea pobre, puede que tenga un sueldo y tú eres el rico, pero yo soy libre. Esta es la historia, está el gran paso del súbdito al ciudadano. Con nosotros no ha ocurrido todavía. Nosotras tenemos todavía hipotecas del pasado poderosísimas. Prostitución, el último invento, los vientres de alquiler para tener nuestros cuerpos hipotecados. empezamos a tener todavía un déficit extraordinario de ser dueñas de nosotras porque el aborto en vez de ir a considerarse un derecho sobre la autonomía de nuestro cuerpo todavía el debate sigue siendo que eso no es un derecho. Y todo lo metemos en el debate de la conciencia para que todo sea más difícil y más pesado para nosotras. O sea, para los hombres no hubo conciencia. Y pongo un ejemplo y con esto termino. Pasados los primeros momentos de la transición los varones españoles se niegan a ir a la milio obligatoria. ¿Os acordáis? Bueno, los que sois más jóvenes no. Fue un gran movimiento los de los objetores. Era un movimiento plenamente democrático y muy poderoso donde los hombres españoles le dijeron al Estado español usted no es mi dueño durante un año aprendiendo a pegar tiros. Primero, porque no quiero pegar tiros y segundo, porque usted no me puede llevar a mí a ningún sitio. La liberación última que le quedaba a los varones. Estamos viendo a los rusos salir corriendo de Putin. La última. ¿Qué aguantamos nosotras en una democracia? Que tengamos debate guay, postmodernos, modernitos, neoliberales, guay, 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 de si la prostitución es un trabajo, si los vientres de alquiler es una salida profesional y unas cuantas cosas guay más. Nosotras queremos que nuestros cuerpos sean nuestros. Absolutamente nuestros, sin hipotecas de ningún tipo. Que unas las arrastramos de la historia y otras nos las acabamos de inventar ahora. Que ahí es donde está ahora el patriarcado fortaleciéndose y encima de manera opaca. Porque ahora ya nadie en su sano juicio dice, yo veo bien que las mujeres tengan contratos de media jornada, que cuiden a su hijo y a su marido o pareja homosexual, le me da igual, y que cobren menos y menos pensiones porque ese es su papel, la doctrina del fari. ¿No? Esto ya nadie en su sano juicio sale a decirlo. Hombre, últimamente está la cosa muy rara, pero esto que te sale en 40 te dice, tú estás tonto. Pero, sin embargo, nos apuntamos al otro que es más oculto, más moderno, más rarito, pero va en la misma dirección. Que nosotras no seamos dueñas absolutas de nuestros cuerpos. Que, para empezar, lo que queremos. Y se ha dicho que se manifiesta ha dicho que este patriarcado a veces se manifiesta de manera opaca. Ignacio y yo somos castellano-leoneses y tenemos un vicepresidente del gobierno en la Junta de Castilla y León que es para tomar nota y que ha dicho ya unas cuantas barbaridades en este sentido. Y ha sido votado por la gente. Déjame, porque la pregunta que deja en el aire, Carmen... Hemos invertido los términos, porque normalmente somos los periodistas los que preguntamos. Ella ha dejado la pregunta en el aire. ¿Dónde está el patriarcado? Yo que estuve ayer paseando por la mezquita de Córdoba porque sigue siendo emocionante recordar el pasado de donde vimos la mezquita, la catedral. A ver, Carmen, está ahí ahora, está ahí, está en la influencia renovada, revitaminada que tienen las religiones. Cuanto más integristas, mejor. Y aquí podéis, no sé, podemos ir nombrando y detallando en la vida pública. Algo que creíamos que habíamos conseguido dejar en el lugar en el que debe estar, que debe ocupar, que es el lugar de las creencias, un lugar privado, personal, pero no público. Y si vemos lo que grita Meloni en sus mítines, si vemos en quién se apoya Putin a la hora a la hora de conseguir que aparentemente el pueblo que son los ortodoxos. Si vemos esa ideología que además da porque hay otras, hay iglesias que son infinitamente más liberadoras, más pegadas, siempre ha habido un cristianismo profundamente social y a veces casi revolucionario, pero no, lo que estamos viendo con los evangelistas, con su implantación en Estados Unidos, en Brasil, en Estados Unidos, en Brasil, cómo están marcando la agenda, cómo de repente, sin que nadie se haya dado cuenta, han quitado, no el derecho al aborto, la posibilidad de abortar para miles de mujeres en cientos de estados en Estados Unidos. Es decir, ahí está, estaba esperando, se han ido reforzando, han ido creando unos unos lazos, se han ido internacionalizando y globalizando porque las alianzas, yo creo que está Tamara Falcó dando hoy en México una charla dentro del Acioir, bueno, esa influencia, esas influencers, esa forma de extender y de efectivamente, como decías, esconderte, ¿no? Donde están, tienes que rascar un poco para entender cuál es la, cuál es la ideología oculta. Están allí y la gente les está votando, están votando, no en Rusia porque ahí votan de manera masiva siempre lo que dice Putin, pero en Italia han votado a los hermanos de Italia y a Meloni que pide que sale con la cruz y con la promesa de vamos a volver a los valores cristianos que básicamente lo que nos afecta es vamos a volver a casa, a nuestro territorio natural, ¿no? Entonces, a la hora de entender políticamente hacia dónde avanzamos y hacia dónde navega la resaca, yo creo claramente tenemos que entender que el factor religioso, bueno, lo estamos viendo en Irán, te quiero decir, esto no es exclusivo del mundo cristiano, ¿no? Pero esa vuelta hacia atrás con una fuerza, con una financiación y digamos que con una especie de desinterés de los nuevos amos del mundo que son las grandes empresas tecnológicas que tienen un impacto en nuestras vidas importantísimo y que con eso de que nosotros solamente ponemos la plataforma y ya vosotros os encargáis de circular por aquí no presta tampoco ninguna atención y al contrario lo que hace es sumar esos discursos y sumar esas comunidades que en el caso de las mujeres nos retrotraen claramente de vuelta a la cocina. Y a veces nos consolamos en la inmediatez porque claro vemos a un Trump que era el machista por excelencia y dices bueno, solamente ha durado un mandato pero es que no, es que después ha venido Bolsonaro y es que aquí en las puertas de Europa lo tenemos. Y el impacto que ha dejado en la Corte Suprema de Estados Unidos que es lo que estamos viendo. Hoy votan los brasileños una de las últimas perlas de Bolsonaro al parecer ha habido una caída de los feminicidios en Brasil y él dice bueno, esa es una buena noticia pero las buenas noticias de verdad para las mujeres son los besos las rosas los regalos y las vacaciones. Este es un señor que está gobernando en Brasil y que está peleando hoy por seguir haciendo. Ignacio. Bueno, afortunadamente es improbable que pueda seguir en el poder. Tiene toda la pinta de que va a perder las elecciones afortunadamente. pero es verdad que es todo ciclos que si miras el margen amplio son buenas noticias para la sociedad y para la mujer y para todo el mundo pero si miras los ciclos cortos están llenos de vaivenes. Yo creo que hay dos cosas. Decías Meloni. Meloni presume de ser presidente no quiere que la llamen presidenta y es muy contradictorio que la primera mujer que llega a la presidencia en Italia sea precisamente una mujer que llega con el mensaje contrario al feminismo. Es terrible que sea así. Pero en el asunto de los vaivenes yo creo que tiene un papel muy importante la legislación la capacidad que tiene la legislación para transformar el mundo que con eso hay siempre dos teorías la legislación llega cuando la sociedad está madura o la legislación llega antes de que la sociedad está madura y cambia la sociedad. Y yo creo que habiendo de los dos ejemplos en este caso en concreto la legislación muchas veces ha llegado en algunas ocasiones hay un ejemplo del libro que es la ley del tabaco que llega antes de que la sociedad está madura y después se convierte en algo irreversible hay un momento en el que ya nadie aceptaría que aquí estemos todos fumando o que fumásemos en un aeropuerto o que la tradición cuando nace un niño es fumar en la entrada del hospital o dentro del hospital. Pero con el tema de la mujer probablemente la regulación ha llegado en algunas ocasiones cuando la mujer lo ha pedido y no al revés o sea cuando la mujer lo ha peleado se ha manifestado se ha movido muchas de las regulaciones que están llegando ahora yo creo que son fruto de las movilizaciones feministas muchísimas que primero hubo la movilización y luego hubo la regulación la legislación porque hablamos de una legislación que hacían hombres y en este caso en concreto yo también creo que esa legislación cuando llega se convierte en algo irreversible es el ejemplo que ponías de los padres como yo que van a cuidar a sus hijos y a sus hijas en los primeros meses de su vida y que ese vínculo ya es una manera que se queda para siempre o la manera en la cual algo que fue muy polémico en su momento que son las cuotas se convirtió en algo que acaba siendo perfectamente necesario y que tiene una capacidad que ya trasciende las cuotas ponía antes el ejemplo desastroso de mi periódico en la fundación ahora evidentemente ya no es así ahora mi consejera delegada que es la persona que más manda en la empresa es una mujer la número dos del periódico que es la que se queda de directora cuando yo estoy cuidando cambiando pañales es una mujer y la redacción en sus cuadros de mando es paritaria y casi todos estamos en una proporción equilibrada cosa que no existía en el arranque lo hemos hecho no porque nos lo pidiera una regulación lo hemos hecho porque lo pedía una sociedad pero el hecho de que lo pidiera una regulación en muchísimos otros sitios también ayudó un montón a que eso ocurriera creo que es innegable que la capacidad que tienen las leyes para transformar la sociedad lo estamos viendo en Estados Unidos con el tema del aborto es algo que a veces se desprecia pero que es enorme enorme la implicación que tiene y en el caso de las una cosa que quería puntualizar que hemos comentado antes de la ambición de la mujer que era una palabra que era tradicionalmente maldita cuando la decía una mujer se convertía en un atributo positivo en un hombre y en un atributo negativo en una mujer y que creo que hay que pelear porque no sea así desde la capacidad que tenemos los medios de comunicación para imponer los marcos de las palabras también no puede ser que ambición o ambiciosa sea un término despectivo en una mujer y sea un término positivo en un hombre pues hablemos de la legislación porque estamos muy bien en esa materia yo creo que la igualdad legal que tenemos en estos momentos en España pocos países lo superan si es que hay alguno que la supere pero sin embargo es verdad que después cuando rascas cualquier tipo de estadística desde las mujeres miembro de la Real Academia hasta las mujeres rectoras en nuestro país hasta las mujeres directivas dentro de los medios de comunicación ahí de repente la igualdad va evaporándose ¿qué es lo que pasa con esto? tenemos que tener miedo porque claro gran parte del desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres en España se ha hecho por ley no está en la Constitución tú eres constitucionalista en la Constitución están los grandes principios pero el avance ha sido a base de leyes aprobados por 176 diputados corremos el riesgo de que gran parte de esa legislación que en su día ya fue llevada al Tribunal Constitucional por un partido digamos de derechas ¿qué es lo que pasa ahora si ese partido de derechas gobierna con la extrema derecha? ¿corre riesgo de dar marcha atrás la legalidad cuando no hemos llegado a la igualdad real todavía? la razón tan profunda que las mujeres en general y las feministas en particular tenemos para decir que lo que nosotras estamos haciendo y te lo puse en un correo es la democracia que toca hacer ahora es que esto son palabras mayores como hizo Clara con el voto la democracia que toca ahora hacer tiene más que ver en materia de derechos libertades valores y profundidades con lo que las mujeres estamos proponiendo para que la democracia vire a qué es lo que nosotras hemos pasado a lo largo de la historia y cómo se va a construir el futuro ¿qué hicimos las mujeres en general? yo en aquel momento era una pipiola pero yo tuve muy claro que era feminista desde que me di cuenta que era una chica aceptamos un par igualdad formal igualdad material que tiene truco que es trilero pero los grandes movimientos que transforman la sociedad tienen que ser prácticos inteligentes no hay nada más revolucionario que ser práctico y que ser realista todo lo otro se acaba quedando siempre en agua de borrajas o en una barbaridad los revolucionarios y las revolucionarias de verdad somos gente muy práctica muy realista quisimos aceptar aquello cuando nos lo ofreció el Estado porque además no había otra manera de empezar el viraje hagamos leyes que reconocen la igualdad para impedir los actos de desigualdad pero nos quedan décadas y décadas para alcanzar la igualdad real porque eso requiere transformaciones que se le escapan a la norma y las mujeres las feministas lo compramos aquello y lo compramos porque sabíamos que no había otra manera de empezar semejante tarea titánica de cambiar la mentalidad las estructuras profundas la familia la identidad las relaciones era tan tremendo lo que estábamos empezando las mujeres del siglo XX que éramos conscientes de que aquello no podía ser una revolución al uso nosotros no íbamos a ir a saltar la Bastilla ni el Palacio de los Zares nosotros somos conscientes de que estamos haciendo una revolución muy complicada oye que la hace con el individuo del que te ha enamorado si eres hetero que además un día te pega dos guantazos o te pone un cuchillo aquí esto es una revolución muy complicada por eso necesitamos tanto a los hombres demócratas nosotros necesitamos fundamentalmente que los hombres demócratas entiendan que esta es la agenda también suya que es la agenda de todos para conducir esto sigue de verdad a un lugar mejor de dignidad absolutamente para todos así que fuimos también muy inteligentes porque dijimos venga vamos a comprar la igualdad legal primero y vamos a montarla que con esta no va a venir de entrada y rápidamente la igualdad real ya trabajaremos la otra mi partido me preguntabas antes los partidos están en una ciudad machista y son machistas y lo decía muy bien Montse y lo sabe muy bien Ignacio y tú también claro que no son machistas por algo que habéis dicho vosotros porque esto es física no es política si las mujeres de mi partido van a ir en listas cremalleras todos los tíos de mi partido tenemos la mitad de las posibilidades de ir en unas listas que queremos yo lo cuento y lo cuento aquí en mi ciudad y aquí tengo compañeros y compañeras de mi partido yo recuerdo el primer debate de cómo íbamos a hacer una lista que empezó florentino a las cuatro de la tarde empezó bonito estético y aproximando el florete sin hacernos pupa ah que esto de la paridad es muy importante para la democracia muchos de los compañeros miraban y decían otro invento de las tías es que en este partido tenemos tías feministas que vienen aquí a dar el coñazo que todavía no vemos la magnitud de lo que están proponiendo cinco de la tarde seis de la tarde dando vueltas venga vueltas y ya a las ocho de la tarde hubo que decir literalmente la lista la va a encabezar una mujer y alguien dijo hombre lo podemos haber dicho a las cuatro y cuarto no hubiéramos roto la tarde aquí porque ya había que decirlo de frente para que lo entendieran porque eso significaba que de los que estamos aquí la mitad no vamos a ir en las listas y es como decía ahí antes y automáticamente esto es de un ambicioso evidentemente quiere llegar al Congreso de los Diputados al Senado o al Gobierno lo que sea antes que tú por las mismas razones que tú porque tiene derecho porque está en el trabajo político porque se considera cualificada imaginar lo que eso supone para una mujer que ella viene con un defecto de fábrica que es que ha sido adiestrada como decía Monse en lo que consideramos que es la feminidad el salto en solitario de revolución de ella con ella misma que tiene que hacer para que además tus compañeros que muchos son amigos a partir de ese momento te quieran lo mismo te van con buenos ojos etcétera 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 que ya es complicado esto es lo que el feminismo le ha autoexigido a las mujeres las mujeres no se han sentado en una silla y han dicho uy tengo una crisis de identidad horrorosa se ha alargado el tío te ha dejado con dos niños y tú ha fregado escaleras es que no tengo otra es como le digo a los niños y tú no te has sentado en una silla y dicho tengo una crisis de identidad voy a hacer un taller de nueva feminidad te has ido a fregar escalera como una loca has llamado a tu familia amigos echarme una mano la alquiler y lo que sea las familias monoparentales son casi todas de mujeres con la prole solas y no hemos hecho cursillos nos hemos tirado para adelante porque sabíamos que para adelante ganábamos terrenos de dignidad y de libertad la siguiente pregunta es ¿por qué los hombres no ven dignidad y libertad en la contraparte que le toca a ellos? en la contraparte de disfrutar tres meses en tu casa pañal va pañal viene con la cabeza como loca el niño llora ¿ahora qué hago? duermo casi de pie con el niño en brazos ¿por qué no le sacáis partido también a eso? los hombres tienen que sacar partido a eso porque eso es también extremadamente gratificante que es muy gratificante ser vicepresidenta del gobierno ya lo digo yo y que a mí el poder me gusta pero igual de gratificante es ir con tu niño a cambiarle el pañal y a tragarte la patrulla canina 14 veces la patrulla canina porque allí te estás conectando con ellos hacer el giro no hagáis talleres hacer el giro pero vamos a ver pero la ley que se hizo es una ley que marca el 40 el 60% digamos como los límites en los que un sexo no puede tener menos representación o más representación que por cierto a muchos hombres hay que aclarárselo el 40 no es para las mujeres yo a mi hijo que es varón le digo a lo mejor este 40 lo tendrás que reivindicar tú en un momento determinado porque esa es la paridad que se establece pero claro esta paridad lleva ya establecida unas cuantas elecciones y estamos siempre rozando el poste el poste del 40 y lo decía Nacho porque la ley no cambia ni rápido ni automáticamente mentalidad ya lo que pasa es que claro ya llevamos desde que se aprobó la constitución tres generaciones de mujeres que se han educado pensando en que efectivamente los cambios no son rápidos pero están ahí en la ley y no terminan de cumplirse estos cambios entonces como tú no me respondes a la pregunta os la lanzo a vosotros ¿hay riesgo de que esto dé marcha atrás? pero déjame y además voy a decir una cosa que no sé si os va a parecer impopular pero según os estoy oyendo creo que tengo que decir primero las leyes son fundamentales pero son reversibles claro son reversibles es decir todo esto que contábamos yo soy de naturaleza optimista o sea yo siempre he defendido que la revolución de las mujeres todo lo que aportaba primero porque no estamos solas porque hay muchos hombres que lo tienen claro y que están peleando por ello y eso en todos los ámbitos de poder luego eso lo tenía claro y sin embargo estoy empezando a asustarme porque las leyes se revierten porque se malinterpretan o sencillamente porque dejan de aplicarse y como no hay voluntad de realmente aplicarlas pues te van quedando pues como tantas otras otras leyes que nunca se han aplicado y nadie va a exigir nunca luego si hay un peligro clarísimo de regresión en muchos de los avances que hemos conseguido legislativos y está ahí a la vuelta de la esquina y además están enseñando la patita con una fuerza inusitada luego tenemos que estar preparados los que defendemos que este todos estos son pasos hacia un mundo que es mejor para todos para seguir dando la batalla porque si no te quitan la cartera en una votación en una comunidad autónoma en Europa de repente cambian los aires y cambia y antes de que te des cuenta leyes que te parecía que garantizaban no sé si el 40 o el 60 pero en cualquier caso un avance importante de los derechos de las mujeres desaparecen pero dejadme que os diga una cosa porque no sé no sé cómo lo veis hay derechos que está muy bien conquistarlos pero que tampoco se pueden convertir en una obligación para las mujeres y estoy pensando en el permiso maternal o parental ojo con leyes que nos ayudan que acaben convirtiéndose en una mochila muy pesada y estoy acordándome de Soraya Sá de Santa María cuando era bueno cuando se iba a convertir en vicepresidenta del gobierno que dio a luz poco antes que hombre estaba en el momento político por el que había trabajado toda su vida y recuerdo cómo le reprocharon que no se cogiera la baja o el permiso maternal durante todos los meses y yo decía pero en qué cabeza cabe que un derecho ganado que es un derecho para todas se convierta o se vuelva como un boomerang como si ella no supiera decidir qué es lo que política vitalmente tienes que hacer tú en cada momento no es que tiene que dar ejemplo porque la cajera del supermercado no puede tal digo tiene que dar ejemplo una persona que me da igual que sea ella o cualquier otra porque tienes en marcha un proyecto periodístico o un proyecto vital y dices oye a mí no me interesa ahora cogerme 18 semanas porque no porque lo voy a compatibilizar y tal mala madre mala madre porque no te quedas y de repente ves que cosas que están diseñadas con la mejor intención nos volvemos más talibanes que nadie y le cortamos las alas a mujeres independientes con una vida profesional que quieren seguir avanzando y porque tienen criterio propio para decidir cuándo lo hacen o no sabéis que uno de los grandísimos problemas para para que las mujeres tengan carreras largas sobre todo en determinados ámbitos y para que aspiren a puestos de responsabilidad se produce la ruptura es cuando tienen cuando tienen hijos porque se descuelgan eso es un trabajo colectivo ¿cómo hacemos para que las mujeres que quieren ser investigadoras que que quieren alcanzar puestos de responsabilidad su baja o su dedicación a los hijos no les corten las alas de la misma forma que no le corta las alas al padre de la de la criatura eso es una reflexión que va más allá de las leyes que no es solamente una cuestión legal pero disculpamos eso requiere un debate político sobre la maternidad que no hemos hecho todavía un debate político no privado y requiere y requiere también que cada uno desde nuestro ámbito fíjate Isaías tú te acordarás cuando estábamos juntos en A Vivir que son dos días nosotros normalmente los miércoles te sientas diseñas cuál es el programa que quieres hacer el sábado y el domingo piensas en los invitados en los temas que quieres tratar nos pasaba muchas veces que el miércoles vamos a hablar de ciencia vamos a hablar de un autor y esta moda la literatura y de cine y no sé qué pin, pin, pin lo organizábamos y el jueves te dabas cuenta que todos los invitados todas las voces que aparecían en el programa eran hombres era porque nosotros tuviéramos un decalaje y tal no era porque el director del instituto que estaba haciendo la investigación era hombre y tenía cuatro tipas estupendas detrás pero el que llevaba la voz cantante y el que aparecía era hombre y así en un montón de ámbitos mirábamos esto y decíamos de Camponagos no puede ser vamos a darle una vuelta vamos a rascar porque algo no estamos haciendo bien y era sencillamente cuestión de rascar y que en vez del alcalde fuera la concejala y que me porque es que nos cuesta mucho ese último ese último tramo y eso son actitudes que yo creo que cada uno de nosotros en nuestro ámbito laboral profesional académico es como cuando uno reconoce y dices es que yo soy feminista o soy machista y entonces tengo que tengo que empezar a ver la vida con esas gafas violetas en las que te salta una alerta cuando cuando eres consciente hay algo que yo no estoy haciendo bien y las leyes tienen que estar allí pero tiene que haber una actitud personal de compromiso y de y de empujar esa agenda pero con el tema de la legislación estoy muy de acuerdo con lo que está planteando Monse que es reversible y que tiene mucho riesgo de que después venga una ola que creo que existe ya creo que en los últimos en los últimos cuatro o cinco años ha habido una un rearme machista además en algunos casos muy exagerado y muy obsceno o sea nuestro vicepresidente digo lo de nuestro por lo de castellano leoneses no se esconde nada y ha habido incluso un es que las feministas se han pasado es que han ido demasiado lejos han ido demasiado lejos y hombre yo no soy machista porque yo recojo la mesa igual que mi mujer y como voy a ser machista yo que tengo dos niñas que es uno de los argumentos más surrealistas que he visto y una madre uno de los argumentos más surrealistas que he visto jamás en un debate pero la realidad es que sí que existe ese riesgo es verdad que al final hay determinados avances que luego son muy difíciles de repetir cuando la sociedad es consciente de las ventajas que supone yo veo muy difícil que cualquier gobierno conservador llegue después y decir no no los señores ya que dejen de cuidar a los niños que ya han estado bastante entretenidos con los pañales y tienen que lo veo muy complicado igual que era imposible que el PP echase para toda la ley del tabaco por mucho que la llevase al Constitucional o la del aborto que no se atrevieron tampoco por mucho que la llevaran al Constitucional y que pelearan luego se encuentran con que la sociedad en su conjunto se ha dado cuenta de las ventajas de esa ley y una vez que la sociedad ha aprobado la calle peatonal es muy complicado traer los coches otra vez y cuando descubres que eso funciona y realmente funciona y si pensamos que se hace es porque realmente funciona es muy complicado traerlo para atrás pero es cierto que en los últimos años y sobre todo me preocupa entre los jóvenes porque ocurre mucho entre los jóvenes ha habido un rearme intelectual machista por decirlo de alguna manera que está en otras en otras trincheras distintas ya no defiende la mujer en casa mejor pero defiende que se la puede fiscalizar el Instagram o defiende que se han pasado con el lenguaje que es un debate que a ti te gusta incluso más que a mí que se han pasado con el lenguaje que se han pasado y hay una una respuesta reaccionaria en la sociedad de han tirado demasiado de la cuerda y la han roto un poco como lo intentan plantear que además se basa siempre como casi siempre que se usan estas campañas en coger la anécdota que mejor te viene para caricaturizar un movimiento coger esa cereza que te va perfecta para hacer la caricatura y decir ¿veis lo que están haciendo con nuestros hijos en los colegios? y es terrible pero es muy eficaz es un mecanismo que en ocasiones funciona por ejemplo me duele decirlo pero creo que la ley contra la violencia de género tenía más consenso social hace 10 años que hoy y eso a pesar de que se ha demostrado que ha sido tremendamente eficaz y que a pesar de eso hay un consenso social menor a favor de esa ley de la que había cuando se promulgó ahora hay voces políticas que niegan sencillamente son negacionistas que alimentan voces sociales es que ayer aquí mismo estuvimos hablando estuvimos debatiendo sobre las clases medias sobre el estado del bienestar eso que dices es muy interesante porque la socialdemocracia que es la que ha labrado la que ha abierto el camino para los grandes avances ya no hablo exclusivamente de la mujer sino de todos como sociedad luego contaban no eran los primeros en la manifestación pero luego efectivamente los partidos conservadores democristianos y tal se sumaban al carro estaban allí y no daban marcha atrás de cosas que objetivamente eran positivas para toda la sociedad pero es que hay algo es que hay algo previo claro en eso hemos ido avanzando bueno con el enfoque ideológico pero eso ha sido una constante en nuestro entorno pero es que hay algo previo es que la economía la estructura del capitalismo está fundamentada en la idea de la familia tradicional ya está nosotros somos el estado de bienestar viviente y sin cobrar éramos las que cuidábamos a los mayores a los niños todas las cosas de la vida doméstica gratis que mi partido se las ha tenido que ver con las pensiones no contributivas que eran para las primeras mujeres en este país que empezaron a tener pensiones porque no habían cotizado es que la estructura del capitalismo está fundamentada sobre la idea de la familia tradicional heterosexual hombre o mujer hijos biológicos y a cada uno le asignan un rol que es de género y de economía ensambladito y desmontar todo esto es muy complicado muy complicado es muy complicado sobre todo cuando evidentemente el campo conservador no está por la labor porque le está desmontando las estructuras sobre las que ellos ganan las elecciones Meloni dice soy mujer yo también soy italiana yo no de Córdoba soy el otro día Juanjo Millar lo clavó en un programa de la cadena dice dos por dos son cuatro cuatro dos por dos son ocho sigo y soy Juanjo Millar votame bueno ya está que eres italiana vale que eres mujer y si a eso le añades que tú lo has dicho antes que el capitalismo y el mercado en el capitalismo ha dado un giro estratosférico hacia arriba que no hay quien lo alcance quien lo regule ni quien lo controle pues esto se despendola y si además la derecha la frase primera que suelta en todos los debates aparquemos la ideología ostras yo cuando dicen aparquemos la ideología me busco si llevo alguna navajilla o algo para defenderme a ver si llevo alguna navajilla o una tijera de esta de cortarte las uñas claro para que ya no quede ningún rastro del debate de valores sobre el que sustentamos esto y aquí hay que hacer un gran debate sobre la maternidad la maternidad no es lo mismo que la paternidad punto venga pelillo a la mar todo es igual no no de pelillo a la mar nada la organización mundial de la salud dice que todavía en este mundo al año mueren en torno a 500.000 mujeres en parto no hay guerra que lo iguale este año morirán 500.000 mujeres en partos ponemos en riesgo nuestros cuerpos ¿eh? así que no es lo mismo y luego si alguien dice que la deriva del Estado a todo el mundo importantísimo de los cuidados es una propuesta del feminismo ya lo hemos bordado del todo esto es como lo de Mélenchon apoyando al colega que le ha pegado en un divorcio dos tortazos a su señora que le vemos el plumero no no los cuidados son un gran asunto del Estado de bienestar y de democracia no es un nosotros lo que queremos es salir del género de los cuidados y de todas estas películas y tener fuerza política suficiente para que algunos debates que tienen que ver con nosotros sean debates políticos y te contesto lo que dice yo quiero una reforma en la constitución cuando toque para empezar que se sienten tantos hombres como mujeres en la ponencia tú sabes que la única mujer que hemos tenido en una ponencia constitucional fue Clara y que se siente yo quiero una constitución que no tenga un artículo 14 que diga que no puedo ser discriminada por razón de sexo en el mismo nivel que no lo puedo ser por religión porque no tiene nada que ver una cosa con la otra ni tiene la misma importancia una cosa que la otra yo quiero un principio rector para todo el texto constitucional que diga que el eje de la política de mi país tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres yo quiero que la interrupción voluntaria del embarazo esté en la constitución española para que no venga otro gallardón y nos lo tengamos que llevar por delante yo quiero que esté allí porque yo no quiero que la interrupción voluntaria del embarazo sea un debate de conciencia quiero que sea un debate limpio sobre la autonomía del cuerpo de las mujeres ya está limpio tan limpio como que la que no pueda por razones de conciencia no lo haga nunca punto y porque a las mujeres no nos puede volver más loca el modelo que nos dice tenéis los mejores currículums y las más listas de la clase está aquí el rector y además amigo iros a las carreras de salidas tecnológicas porque ahí se está liberando el futuro y no estamos te dicen todo eso y luego tendría pero lo de la maternidad asunto privado tuyo y como te la apañas como puedas bueno mire usted no me vuelva loca ahora tengo el mejor currículum que tengo que parir a los 28 años no hay un debate sobre la maternidad y yo me las tengo que apañar sola con mi pareja o con mi familia que me ayuda o con lo que sea no es serio uno de los grandes problemas de las sociedades actuales que tenemos que debatir donde vamos a colocar la maternidad porque luego el derecho laboral y la patronal te dicen uff mujeres en edad fértil no que se quedan embarazadas pues entonces ¿qué estamos haciendo? y luego te dicen congela los óvulos para parir a los 45 años no queremos parir a los 45 años porque a los 65 tu hijo tiene 20 a lo mejor te mueres y porque el útero por si el patriarcado que no nos escucha mucho no lo sabe es un músculo y funciona mejor a los 25 y a los 30 que a los 45 así de simple esto es un giro copernicano y yo quiero que la constitución algunas cosas estén escritas porque tenemos derecho yo creo que todos estamos bueno todos por el aplauso desde luego por el aplauso está claro que todos estamos de acuerdo en eso la constitución también se puede reformar pero es más complicado ¿no? un derecho bien reconocido en una constitución es más difícil de cambiar que una ley claro para que la pregunta que nos estaremos haciendo muchos en estos momentos es por qué no hemos modificado ya la constitución en tiempos mejores y más favorables porque el problema en estos momentos es que ese discurso patriarcal estaba soterrado actuaba pero estaba soterrado ahora no ahora está en la superficie ahora hay partidos políticos aquí en Hungría en Polonia en Brasil en Estados Unidos en Francia que están defendiendo eso y que son votados tú a estos proponles una reforma de la constitución bueno aquí estoy actuando un poco de ponente y no debería bueno hay una tenemos tenemos que ir acabando y nos gustaría que si alguien quisiera hacer una pregunta no va a haber tiempo para mucho pues se pudiera hacer pero bueno Ignacio no te dejo con la palabra una cosa la constitución si no ha sido capaz la constitución de cambiarse para algo tan básico como la jefatura del Estado que es de las cosas más machistas que todavía perviven en la constitución inconstitucional bueno que es inconstitucional es verdad o sea entra en contradicción con la propia constitución española claro claro a partir de ahí ojalá se pudiera ojalá se hiciera pero sobre todo que se pudiera porque no creo que se hagan ganas de hacerlo lo que falta y siempre hay un listo y no nos hemos sabido tampoco divorciar digamos de otras fuerzas como la iglesia que señalaba antes Monse vamos cualquiera de nosotros vamos al registro del Ministerio de Justicia a intentar registrar una asociación en la que solo manden los hombres en la que no se puedan casar ni los hombres ni las mujeres etcétera no nos dejan pasar del vestíbulo y que el mensaje profundo es que tiene que ser madre y virgen al mismo tiempo por favor somos todas 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 somos perdón no veo hay alguien que tenga un micrófono por aquí hay un caballero que quería preguntar hay que bien veros las caras mira cuanto más breve sea la pregunta y más breve la respuesta más preguntas habrá breve y directa a Nacho y a Carmen para facilitar las cosas dos preguntas muy rápidas primera pregunta ¿cómo se casa desde el punto de vista de la evolución y de los derechos adquiridos una lucha por la igualdad como es la profundización en la violencia de género con una desigualdad que se está dando permanentemente y además incrementando en el mundo y en nuestro país por supuesto como es la pobreza en segundo lugar el papel de la jerarquía de la jerarquía insisto jerarquía para que no me malentienda nadie religiosa en la involución de los derechos conseguidos por la mujer bueno en el caso de la jerarquía religiosa hay de las pocas buenas noticias que es que el último jerarca religioso del Vaticano esto parece que le interesa un poquito ya veremos hasta donde le dejan hacer pero al menos ahí hay una pequeña buena noticia el de la pobreza Carmen a ver es que lo que el feminismo pone ya al desnudo es que la pertenencia a la clase social más el género es el hundimiento y por eso siempre hemos dicho que en todos los segmentos y de todas las transversalidades con las que quieras analizar la realidad al final estamos nosotras al final estamos nosotras siempre siempre por eso el feminismo comporta un avance absolutamente importantísimo de la propia idea de la democracia que ahora parece que ya no quiere jugar con las clases sociales ayer Rajoy en su inmensidad esa que tiene dijo a mí esto de que volvamos a la cosa antigua de ricos y pobres no me gusta dos puntos Rajoy o sea a él no le gusta lo de los ricos y los pobres porque total como yo no voy a poner a eso ¿para qué me lo vais a recordar? pues nosotras las feministas lo recordamos y lo recordamos porque de las pobres de las pobres de las pobres en cualquier lugar del mundo incluidas las guerras nosotras nosotras en las guerras somos carne de cañón porque las violaciones son instrumentos de guerra claro ¿qué le venimos a recordar a la democracia y al capitalismo que las clases existen? y esto es que hay algunos que no quieren escuchar porque los varones muchos de ellos mucho más que las mujeres han podido escaparse en el ascensor social de esa parte porque hay territorios en el mundo donde la pobreza más extrema de hombre o mujer ocurre una cosa que seguro que tú la sabes ellas se quedan embarazadas y ellos se largan dejan embarazadas a otras ni ni siquiera estructura familia y ellas cargan además de con su pobreza con la pobreza de sus hijos porque se quedan solas África Mesoamérica a ver ¿de qué va la democracia sino de los grandes debates que estamos proponiendo la feminista? nos hacen falta la fuerza de los hombres demócratas para darse cuenta que el gran tajo de modernización de actualización incluso de la dialéctica marxista de las clases tiene que ver con lo que decimos nosotras es que esto es verde y con asas ¿alguna pregunta más? sí por aquí te puedes levantar ah por ahí sí más que una pregunta es una reflexión muy simple aquí ha habido cinco mesas a lo largo de este congreso vamos a contar los hombres que han participado ahí y las mujeres no hace falta que nadie me lo conteste yo no sé el número yo tampoco te puedo responder a eso porque no tú lo has visto fenomenal no pero es verdad es algo que ya ha comentado Monse antes y es verdad que a veces en los medios de comunicación y a veces los periodistas pues intentamos armar mesas y después vemos que nos salen desequilibradas no pero voy a hacer el cómputo porque yo que he estado en asistido y tal no ha sido hasta no alguna pregunta más por allí hola buenos días hola como te llamas por cierto María Teresa primero bueno agradecer estas jornadas agradecer las que se hagan en una ciudad tan bonita como esta y la composición de las mesas que ha sido impresionante y bueno concretamente respecto al tema de la igualdad de género quería preguntar ¿cómo enfocamos el tema de ese porcentaje grande que en las escuestas se realiza en centros institutos o centros donde tanto los varones como las hembras o los hombres con las mujeres resulta que parece que no le dan ninguna importancia a esa diferencia real que existe y el maltrato quizás que se da por parte de muchos hombres o muchos jóvenes a las niñas y que las niñas parece que no son conscientes de que las están tratando mal eso solo se soluciona con la educación o tendríamos que enfocarlo de otra forma esto que dices es impresionante porque fíjate todos confiábamos en la educación y confiábamos en un sistema educativo que ayuda perfectamente a identificar y a reconocer sobre todo las chicas más jóvenes pero los chavales también cuáles son esos comportamientos que son tóxicos y hemos descubierto que no es tan sencillo también por una razón porque la irrupción de las redes sociales y el peso inmenso que tienen ahora mismo en la socialización y en la forma de interactuar los chicos y las chicas ya ni te hablo de la pandemia de los efectos también terribles que ha tenido el estar el estar aislados el no tener las zonas eso no hay una respuesta fácil porque ni siquiera estando recogido ni siquiera habiendo iniciativas ni siquiera con los talleres hemos sido capaces de erradicar el nuevo control a través de las redes de los hombres sobre de los jóvenes contra las chicas muy jóvenes y como a ellas les cuesta entender que eso forma parte del control machista porque no lo identifican así lo identifican como ay es que mi ay es que mi novio me quiere tanto es tan majo sabes que quiere estar me pide que le enseñe no le gusta que vea a mis amigas o sea se van como renovando y ayornando las formas los mecanismos de control y necesita un esfuerzo redoblado yo aunque solo sea por deformación tengo un análisis coincidiendo con el de Monse netamente político la derecha de este país no ha tenido narices nunca de posicionarse en contra de esto ha ido a rastras la hemos ido llevando a rastras con las leyes de igualdad bueno si luego no las cambio las recurro no me enfrento pero esto está cambiando las estructuras del país que a ellos no les conviene porque ellos son de la familia como decía antes ¿no? ¿por qué se ha producido ese combate tan tremendo con una asignatura que se llamaba o se tiene que llamar o se debería de llamar educación para la ciudadanía en la que se explica que la ciudadanía pasa por el respeto a los derechos y a la posición de las mujeres porque ahí se ha hecho tanto combate eso ha sido un combate a partirnos la cabeza ¿eh? ¿por qué? porque la derecha sabía que ahí en las aulas explicando con rigor la historia en la que está también la historia del movimiento feminista y de las intelectuales del feminismo de este país y de cualquier otro porque ellos sabían que ahí es donde cambiaba el modelo y como ahí cambiaba el modelo cualquier cosa te la consiento menos la educación para la ciudadanía con la ayuda de algunos tribunales de la conferencia episcopal etcétera etcétera y claro ese era el caballo de batalla porque una asignatura desde el principio de nuestro modelo democrático o en los primeros diez años sólida de lo que son derechos valores ciudadanía igualdad que tiene que estar necesariamente trufada de ideas igualitarias del feminismo habría cambiado por completo muchas cosas y ya sabéis cuál ha sido la historia ahora la pongo ahora la quito ahora la recurro ahora la modifico ahora cambio la ley ya sabéis cuál es el caballo de batalla y las aulas son muy importantes las aulas son muy importantes y luego que yo no me voy a ir de aquí sin decirlo y luego la dictadura de la belleza y la moda que hay que ser guapas por obligación y esto es muy duro de llevar entonces las niñas están sometidas a ser delgadas monas instagramers no sé cuánto no sé qué el top cross este que ya veréis el frío que vamos a pasar este invierno porque la moda de invierno es que enseñe a cinco grados el cuerpo claro es que esto es tremebundo esto es el mercado salvaje sin ningún tipo de control donde no hay ninguna fórmula todavía inventada y donde se destrozan niñas preadolescentes y adolescentes que ellas piensan que por un lado va la cosa del feminismo y por otro lado va que yo tenga anorexia porque no puedo comer porque tengo que estar delgada porque tengo que estar monísima porque tal déjame que os cuente una cosa que me pasó porque fue tan divertido aquello estoy en un pueblo y le digo al alcalde tráeme a los chicos y a las chicas de los últimos cursos de los dos institutos o tres institutos que había en el pueblo y de repente una chiquilla en un alarde así de amor patriótico de las siglas del partido que por lo visto era también el partido de sus padres dice la chiquilla con 14 años toda ingenua toda limpita Carmen no sabía como me lo quería preguntar y al final la pobre dice ¿qué hago yo para parecerme a ti? y me descoloco y me quedo mirándola y digo ¿tú tienes los pelos lacios? pues llevan un melenón por aquí lacio y todas sus amigas en la fila todas igual su melenón lacio digo ¿todas tenían este pueblo pelos lacios? no, no, no digo la plancha ¿no? de planchártelo ¿sí? digo pues mira tira la plancha para empezar tira la plancha ahorrate los 20 minutos para la mañana la plancha y tú ve con tu pelo el instituto como sea que lo tengas y así de avanzando pequeñas dictaduras a las que te tienes que y por la tarde me llama el alcalde y me dice mira Carmen esto ha sido fantástico en el Facebook del pueblo unas están diciendo que hay que tirar la plancha de los pelos y otras las de la plancha de la ropa y tengo aquí un lío montado divertidísimo yo le dije tira la plancha y empieza por ahí ya está ya está negocio, negocio, negocio comiéndole la tarde bueno oye esto se ha pasado volando pero es que estos señores y estas señoras se tienen que ir a comer así que tenemos que ir terminando me gustaría pero por favor solamente dadme dadme un año un año ¿en qué año nos tenemos que volver a juntar nosotros cuatro para que esta mesa se titule Poder Político Igualdad de Género Misión Cumulina No sé si es año o siglo ¿os atrevéis? Hombre Eres un crack Yo como os aprecio muchísimo y algunos que os conozco bueno conozco a los tres Una fecha por favor El año que viene El año que viene El año que viene para volver a vernos Muy bien Bueno pues Me sumo Te sumas Yo me apunto al optimismo Bueno yo apuesto parte de mi patrimonio a que no se va a conseguir Apuesto parte Yo soy muy optimista pero no tanto como vosotros Muchísimas gracias Carmen Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ignacio Y muchísimas gracias a usted Y yo, antes de que se marchen, sí que desde Radio Córdoba y la Cadena SER queremos dar las gracias a todas y todos ustedes por estar con nosotros, volver a confiar en la Cadena SER para reunirse en Córdoba, vemos caras conocidas, hay personas que vienen desde todos los puntos de la geografía española y son tan listos y listas, aprenden tanto, escuchan tan bien y preguntan de una manera tan inteligente que solo podemos invitarles a que vengan el año que viene y que compartan con nosotros más tiempo de reflexión, de sabiduría y de conocimiento. Un abrazo. Abrazo a todas y todos. Y a todos los compañeros técnicos que han hecho posible, desde sonido, cámaras, fotografía, Medelan y todos los que están detrás. Gracias.